¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal, hoy les ofrezco este lindo maquillaje en estos tonos rosa, morado, azul, colores tan vivos, ya comienza la primavera y hoy 21 de marzo es mi cumpleaños así que quise realizar este maquillaje colorido. Ok, voy a comenzar aplicándome mis labios resecos, no sé por qué se me resequen tanto chicos, voy a aplicarme este bálsamo que huele a uva, voy a tomar una cinta adhesiva como esta y la voy a pegar en el canto externo, voy a tomar mi corrector, este es de la marca Bisú, es el tono 5, este lo vamos a utilizar como prebase de sombras y lo voy a estar difuminando con un pincel planificado. Voy a utilizar esta paleta de Kylie, voy a escoger el primer color de transición que será este color ladrillo, lo voy a ir poniendo poco a poco en la cuenca y a la vez lo voy a ir jalando hacia arriba y difuminándolo. Paletita ahora vamos a tomar este tono color rosa, este lo vamos a poner encima del anterior, vamos a ir creando este degradado en estos dos tonos, regresamos nuevamente con el tono primero así que lo vamos a ir mezclando. La otra paletita de Kylie vamos a tomar este tono color vainilla y lo vamos a aplicar debajo de nuestras cejas con un pincel angular. Nuevamente con los que aplicamos anteriormente vamos a darle más intensidad al color. Paletita económica vamos a tomar ahora el tono morado, esta sombra es satinada, esta sombra la voy a poner en el canto externo y poco a poco lo voy a ir metiendo hacia la cuenca, también para que se mezclen con las anteriores sombras, así que voy a aplicarla en poco en poco hasta llegar al tono deseado y también vamos a ir difuminándolo. Voy a tomar este pincelito pequeño y mi corrector blanco, lo que voy a hacer es aplicarlo a la mitad de mi párpado móvil y un poquito en la cuenca, voy creando este medio arco como pueden observar y lo vamos a ir realizando poco a poco con mucha calma y paciencia y amor. Voy a empezar con el tono morado y lo que vamos a hacer es darle un poquito más de intensidad a esta sombra, así que voy a agregar un poquito más de producto. En el parteto de la marca Italia vamos a aplicar esta sombra color blanco, esta sombra es mate, la vamos a aplicar encima del corrector blanco. Voy a tomar mi labial de Kylie, este es un tono rosa bebé, lo que voy a hacer es tomar un poquito de producto con este delineador y lo vamos a aplicar en medio de la sombra blanca y la sombra color ladrillo solamente en esta parte y en la mitad del párpado. Una segunda capita para que tenga más intensidad el color, está súper fácil. Vamos a hacer el delineado como comúnmente lo hago, largo y un poquito ancho al final. Para eso nos va a ayudar muchísimo la cinta adhesiva chicos, una vez que la retiremos nos va a quedar la línea muy derechita. Vamos a hacer nuestras pestañitas, pestañitas postizas y mi pegamento duo. Un poquito de pegamento a la pestañita y las voy a estar colocando con estas pinzitas, también voy a hacer un poquito de aire para que se seque más rápido. Blanco y lo voy a aplicar en la línea de agua para hacer el efecto de ojos más grandes. Una paletita económica, vamos a tomar este tono color azul eléctrico y lo vamos a poner debajo de nuestras pestañitas inferiores con un pincel muy pequeño como este. Para finalizar con nuestros ojitos, vamos a dar un poquito de luz al lagrimal, así que voy a aplicar esta sombra color perla que es muy satinada. Para finalizar con nuestros lindos y hermosos ojitos chicos, vamos a dar unas cuantas capitas de máscara de pestañas. Yo estoy utilizando la máscara de la marca Maybelline. Los labios voy a utilizar el mismo labial que utilizamos para los ojitos, para hacer este detalle. Yo creo que le va muy bien al maquillaje del día de hoy. Y así es como nos va quedando este look tan colorido chicos. Serán las personitas que se toman el tiempo para ver mis videos y dejarme sus comentarios. Y también a las que se están suscribiendo, muchísimas gracias de todo corazón. Les mando un beso gigante en donde quiera que ustedes estén y conmigo será hasta la próxima. Bye!